La primera, para mí, la oportunidad de tener este disco y principalmente este primer sencillo es una oportunidad enorme de que la gente, de que el público pueda conocer un poco más de Samo y también es una responsabilidad enorme por la segunda pregunta que hiciste. Vengo de una banda tan importante a nivel internacional y es un compromiso enorme pero realmente en esta carrera no conozco el miedo, no conozco, realmente he vivido tantas cosas que creo que lo que tengo en este momento en las manos es ganancia. Lo que venga después de este primer sencillo y lo que venga de ese disco, obviamente mi sueño enorme es que todo el público y que toda Latinoamérica y todo el mundo cante esta canción y que se identifique con lo que estoy haciendo en este disco pero no tengo el destino en mis manos ni tampoco tengo la última palabra. Creo que la última palabra la tiene el público, la tiene el destino. Yo hice mi parte, estoy feliz con el resultado de este disco, estoy contento con lo que plasme en cada una de las canciones. Sin ti es una canción muy fuerte. Este disco tiene mucho amor propio y elegimos esta canción como primer sencillo porque creo que dentro de la sociedad se falta mucho amor propio. Nos tenemos que querer mucho y eso aprendí mucho en la gira, eso lo aprendí en la gira. Aprendí a valorar muchas cosas y a valorarme. Entonces la gran mayoría de las canciones hablan de amor propio y eso es lo que tiene una voz muy alta de amor propio.